Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana, mi nombre es Janet, y sí, ya sé que este es un canal de comida mexicana, y estoy trayéndoles una lasaña, pero es que nosotros los mexicanos nos encanta la lasaña para las fiestas de diciembre, y ustedes me la pidieron mucho, y además está riquísima. Ahora sí, vamos a empezar con los ingredientes y con la receta. Y para la salsa roja vamos a necesitar 700 gramos o libre y media de jitomate roma, guaje o saladez, como lo conozcan, de preferencia que esté bien maduro para que salga bien sabrosa la salsa, y le tenemos que quitar esta partecita de arriba que se llama pedúnculo. También vamos a usar 500 gramos o un poco más de una libra de puré de tomate de lata. Media cebolla grande, dos dientes de ajo grandes, orégano, dos cucharadas de mantequilla, dos cucharadas de aceite de oliva y sal. Ponemos los jitomates en agua hirviendo por unos minutos. Y después de 4 minutos a lumbre media alta, cuando a los jitomates ya se les reventó la cáscara, los sacamos a enfriar. Y mientras los jitomates se están enfriando, estoy aprovechando para picar el ajo muy finito, al igual que la cebolla. Y una vez que los jitomates se enfriaron, los pelamos. Y los transferimos al vaso de la licuadora. Y los licuamos. Y ahora que ya tenemos el jitomate licuado, la cebolla y el ajo picados, vámonos a la estufa. Y aquí en la estufa derretimos la mantequilla en una cacerola y agregamos el aceite de oliva. Incorporamos la cebolla. De 5 a 6 minutos después, a lumbre media alta, cuando la cebolla ya se acitronó, agregamos el ajo. El orégano. Y recuerden que el ajo no lo podemos freír por mucho tiempo, porque se quema fácilmente y se nos puede amargar. Y un minuto después, vertemos los jitomates que acabamos de licuar. De 2 a 3 minutos después, a lumbre media alta, incorporamos el puré de tomate, la sal, bajamos la lumbre a media baja y lo dejamos cocinar. Los veo en un ratito. Y mientras la salsa de jitomate se está cocinando, déjenme enseñarles los demás ingredientes para la salsa de la lasaña. Y ahora vamos a necesitar 125 gramos de tocino, una cucharada de aceite de oliva, la otra mitad de la cebolla grande, dos ramas de apio bien picaditas o una taza, y dos zanahorias ralladas o una taza, dos dientes de ajo grandes finamente picados, y un poquito de tomillo. Una cucharada de aceite de oliva, 800 gramos o una libra tres cuartos de carne de res molida, vino tinto, caldo de pollo o podemos usar también agua, perejil picado, albahaca fresca picada, queso parmesano rallado, dos hojitas de laurel, y sal. Y 25 minutos después de estarse cocinando a lumbre media baja, vamos a apagarle y vamos a reservar la salsa. Y una vez aquí en la estufa, en un sartén agregamos el aceite de oliva, el tocino, y después de 5 a 6 minutos, cuando el tocino picado ya quedó bien doradito, agregamos la cebolla, apio, zanahoria, ajo, y tomillo. Y de 9 a 10 minutos después, alumbre media, cuando las verduras ya se ven suavecitas, apagamos la lumbre y lo reservamos. Ahora vamos a hacer la carne. En una cacerola añadimos el aceite de oliva y la carne. Y con una cuchara de palo, separamos la carne para que nos queden trozos pequeños. Y una vez que la carne ya no está roja, agregamos la sal, revolvemos, e incorporamos las verduras que freímos hace rato. Revolvemos bien. Y vamos a añadir el vino. Y el vino lo vamos a dejar a que se reduzca y a que se evapore todo el alcohol, de manera que esto tenga mucho sabor, pero que toda la familia lo pueda comer. Van a ver qué rico. Una vez que el vino da un hervor, bajamos la lumbre y lo dejamos a que se reduzca. Los veo en un rato. Después de 15 minutos, alumbre baja. Cuando el vino ya se redujo a la mitad, vamos a agregar la salsa de jitomate que preparamos hace rato. Las hojas de laurel, el perejil fresco picado, la albahaca fresca picada, y un poco de caldo o agua. Y revolvemos. Le subí la lumbre para que la salsa diera un hervor. Ahora que ya dio el hervor, vamos a poner la lumbre a lumbre baja. Revolvemos. Y cubrimos parcialmente. Los veo en un ratito. Yo les recomiendo que de vez en cuando destapen la olla y revuelvan la salsa ligeramente. Ahora vamos a hacer una salsa blanca o bechamel para que la lasaña esté todavía más sabrosa. Les enseño. Y para la salsa blanca o bechamel vamos a necesitar mantequilla, harina de trigo, leche entera y tiene que estar a temperatura ambiente, queso parmesano rallado, una pizca de nuez moscada y sal y pimienta al gusto. Vámonos a la estufa. A lumbre baja derretimos la mantequilla. Agregamos la harina y con un globo mezclamos constantemente hasta que toda la harina se deshaga en la mantequilla. Y vamos a mezclar constantemente por un minuto. Aproximadamente. Lo que no queremos es que la harina sepa crudo. Queremos que se cocine. Y después de un minuto, cuando la harina ya se ve doradita, incorporamos la leche. Y seguimos moviendo constantemente y rápidamente. He estado moviendo esta salsa a lumbre media y ya espeso. ¿Cómo pueden saber si ya está su salsa bechamel? Muy fácil. Agarran una cuchara de palo y si cubre la parte de atrás de la cuchara es que esta salsa ya está lista. Agregamos un poquito de nuez moscada. Bajamos la lumbre e incorporamos el queso parmesano. Y eso es todo. Agregamos sal y pimienta. Y ya está la salsa de chamel. La retiramos. Y para la pasta, a mí me gusta usar la pasta de lasaña que no se tiene que hervir. Sin embargo, sí me gusta hidratarla antes y es muy fácil. Les enseño. En un refractario con agua tibia nada más empezamos a acomodar la pasta para que empiece a hidratarse. Y de vez en cuando separan la pasta para que no se pegue. Después de 15 a 20 minutos, miren, la pasta ya está flexible, ya está bien hidratada. Vamos a sacarla y la vamos a poner sobre una toalla de cocina. Y después de una hora a una hora y cuarto, quiero que vean cómo está esta salsa. Retiramos el exceso de grasa. Y para llevar esta salsa a otro nivel de sabor, agregamos un poco de queso parmesano rallado. Y lo revolvemos. Ahora sí, apagamos la lumbre y reservamos la salsa. Y recuerden que cuando estén cocinando, siempre tienen que probar lo que están haciendo para poder rectificar el sazón con sal y pimienta. Mmm, está perfecto, está riquísimo. Ya tenemos la salsa roja, la salsa bechamel, la pasta, les enseño los quesos y empezamos a armar la lasaña. Aquí tengo queso mozzarella rallado, pero pueden usar cualquier queso que derrita bien como chihuahua o manchego mexicano. También tengo queso mozzarella en rebanadas, el que consigan ustedes más fácilmente. Y un poco de parmesano. Engrase ligeramente el molde con un poco de aceite para evitar que se pegue la pasta. También vamos a agregar un poco de la salsa de carne hasta abajo en la primera capa. y empezamos por acomodar la pasta. Colocamos encima de la pasta otra capa de salsa con carne. Una vez que tenemos esta primera capa agregamos un poco de la salsa bechamel y la esparcimos bien. Agregamos queso y si les gusta con muchísimo queso pueden agregar un poco del queso mozzarella en rebanadas. Y así seguimos con las demás capas hasta terminar. Y finalmente un poquito de parmesano para que esté más sabroso. Y para llevarlo al horno lo ponemos sobre una charola para que si algo escurre nos ensucie el horno. Y lo llevamos a un horno precalentado a 375 grados Fahrenheit o su equivalente de 190 grados centígrados. Han transcurrido 40 minutos esta lasaña ya está lista. Ahora tenemos que dejar que se enfríe por unos 10 o 15 minutos porque si la cortamos ahorita se nos deshace. Los veo en un rato. Y 15 minutos después lasaña ahí está nuestra lasaña. Y esta lasaña ajusta para ocho personas y bien servidas. o para dos camarógrafos. Buen provecho y nos vemos en la próxima receta. Buen provecho. chau. Este aquí está